muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo directo de gaming to be free y estamos bueno con The Witcher 3 ya sabéis este es el tercer episodio y nada seguimos avanzando en la historia y vamos a darle caña, he subido un poco en el sonido porque creo que se escucha un poco mal y bueno vamos a ver mal las pintas vamos a utilizar esto que me da experiencia no de verdad no 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 ha hecho nada la paz trabaja en la culta de la hoja, ¡ zaczyamos! ya esta esta la y la salvadora la salvadora ¡Olé! Se me da bastante bien Pobrecito Ahí te queda, chaval ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, plantitas Vamos a coger plantas que aún no hemos cogido ninguna Seguramente Nos irán bien ¡Quita de aquí, campesino! No es que soy un brujo, chaval No sabes con la que te estás enfrentando ¡Ah! Es esto Vale Por aquí también hay Esta, vale Voy a pillar unas cuantas nada más Simplemente para decir que tengo plantas Mira, esta es otra Esta es otra Y las blanquitas estas que hemos cogido Ahí estamos Bueno, esto está plagado de plantas Sí, me parece que no me hacen falta tantas Creo ¡Yuhuu! Salto Eh, ¿saqueamos las casas? Sí, ¿no? Vamos a saquear las casas Las casas Epa Es que, a ver ¿Cómo van a detener a un brujo? Todo lo que hay en una casa es mío No me deja Pendejo huevón Este Bueno, aquí hay una cómoda Vale, para que no hay nada Una puerta La chica que está limpiando Tú limpias Yo no te estoy robando O sea Tú no me estás viendo Es verdad, da igual O sea, aunque robe Puedo manipular La mente de la gente Ya por aquí No hay nada No hay nada No hay nada Ah, vale No hay nada Ya vendremos aquí Jajaja Fuera, 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 fuera Vale Vamos a seguir andando por aquí A ver si vemos alguna otra casa Que saquear Y cogiendo plantitas Ya que estamos Eeeh Epa Cogemos estas ¡Ay, mira! Ostras Sí, sí El tablón de anuncios Sí, señor Vamos a coger el tablón de anuncios Voy a coger todas Así de claro Y después ya iré mirando Y seleccionando Lo que quiero hacer En ese momento Vale Aquí hay otra misión Ah, vale Bueno, yo ya me las conozco Porque esto ya me lo he hecho Vamos a ver La clama Es que... Sí, no me sorpresto ya ¿Qué? si, todo trabajo y todo dinero siempre es bien recibido que narices bueno vamos a darle las ruedecitas que nos mejoran porque tienen las habilidades bueno los objetos que digamos y yo digo de mirar las misiones esta no tiene misiones secundarias tenemos esta hacemos primero la desaparición combate porque seguiremos viéndolas preguntaros empezamos con las secundarias no me piden leve de ninguna vamos a empezar con las secundarias si que nada dices entonces voy a llamar a mi caballito no, era con este ahí estamos, ahí viene ha salido de la nada pero no te preocupes es un caballo fantasma soy un brujo y lo hago aparecer cuando me da la gana ven aquí como se me ha montado aquí montate voy a salir despacito por aquí que no me fío y tendría que mirar el mapa ¿a dónde quiero ir? ahí no mapa del mundo ¿tiene marcado que tengo que ir? no lo sé ahora aquí pues yo iría para la izquierda voy por este lado me cruce el río o tiro por aquí y mira a ver que me encuentro es que me da cosa tío de tirar por aquí no voy a tirar por el otro lado que más corto vale o sea que voy a tirar para acá espera a ver no ah se me está embarcando vamos y el niño que se pone en medio deja al brujo venga hombre yo creo que hubiese sido bueno que a mayor velocidad podían haber quitado un poco el el zoom del mapa para ver exactamente por dónde estás yendo pienso yo mira aquí es donde nos enfrentamos al grifo venga corre corre caballito se está agotando el tío vamos a ir poco a poco hasta que se recupere de todo dicen que por aquí a cortes pues nada vamos a cortar está a punto de comerme la que han tirado aquí hay algo aquí hay algo que no veo ostras si ya lo sé sardinilla va vamos a salir de aquí no quiero bajarme ah vale mantener que maniño lo suyo sería es que es level 4 pero bueno mis tácticas de supervivencia harán que les gane lo que no sé es por dónde bajar bueno ya he bajado ostras por cierto no tengo casi nada de vida voy a hacer una porque tiene meditación una horita y ya está para ir con la vida llena sabes venga uuuh uuuh venga ostras esto no me lo esperaba aparta que narices chaval chaval eso ha estado a punto de costarme la vida a ver si hay cosas para saquear por aquí nada eeeh voy a descansar la otra horita no no se me indica eh que va que va va ya tengo la vida llena que hay ahí adelante hay más y seguro que si hay bichos hay algo interesante seguro eh ahí estamos a ver si puedo ir uno a uno mira ese es de menos level que el otro pero hay un level 4 claro uuuh uuuh vale uuuh uuuh no 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 uuuh espera aquí ven aquí chaval ven aquí sumergido te voy a meter otra vez en las profundidades meloncete meloncete va ven aquí uuuh aléjate aléjate que vienen los tres nooo me tengo que fijar que tenga la señal entera y en nada vale vale bien perfecto seguimos la señal idmi a mi me encanta eso de poder ir quemando a la gente me ha molado o lee a mi me ha molado no 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 sabes es que Yo creía que me iba a ser más difícil Pero seguro que Encontraré más dificultades Más adelante Vale, y por aquí No veo nada Yo creo que por aquí puedo subir Por aquí, por aquí Ahí estamos Vamos a coger las florecitas estas No mire, aquí está el tío Pues Vamos a ir a la campa de batalla, ¿no? Todo por un mundo de coprecio A sea de corposos Y corposers Feeding Alguien me dijo que me había miedo de fuego Así que me tomé una torta Y intenté de círculo Horseshite, te diré Would've ended up eaten alive If it weren't for Hussar here Listen I'm guessing you carry those swords For more than show Come with me Keep the gauze off Help me find Bastion And I'll pay you well Vale, vamos a ayudarle Vamos a tirar para adelante Just Been a few days since the battle Chances we find your brother alive or slim Very slim I would've thought I want to find his body at least So Bastion don't rot there in the sun With the black ones Meet me on the hill Overlooking the battlefield We'll move on together from there Vale, pues Nos vamos a contar con el tío allí Vamos a coger un poquito más de flores Ya sabéis En muchos vídeos ya me habéis visto Soy florista número uno En todos los juegos Me encanta coger flores Sardinilla ¿Dónde estás? Ahí viene Sardinilla ¡Cómo no! Ven aquí, Sardinilla Que tenemos una misión ¡Venga venga venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¿Ese es el tío? ¡Si! ¡Qué buro puto delatado! ¡Qué barco! A ver A ver si me he equivocado yo ahora Sardinilla, tú esperas aquí Yo voy a ver si encuentro por aquí Mira, aquí hay una plantita Epa Tendré que mejorar en algún momento la alquimia Ahí viene el pobre Ere un poco lento, Dune Ere un poco lento Muchos soldados derrotaron su herida Especialmente si estuviera en la parte perdida Ok, pues nada Es lo que quieres, pues vamos a hacerlo Primero vamos a ir saqueando las cosas que veamos Venga, ya Tu amparad, ven aquí, cenizas Bueno, para conseguir a las cenizas Venga, ahí, ahí Estoy recogiendo cenizas, mierda básicamente Estoy diciendo de saquear Ahí hay muchas cosas Hubo Ahí están los bugs Uy Nadado Por cierto Podría haber recargado un poquitín la vida Ahora pienso ¿Qué dices? No le ha hecho nada el fuego Es que ya me vale Ya me vale Bueno, he sobrevivido de milagro Eso sí Un poco asqueroso Como he matado a la gente Qué asqueroso, tío Ha molado Vamos allá A ver No veo nada Mira, mira, mira Aquí, aquí Aquí hay algo ¿Qué sabía esto? Es el hijo de mi vecino Joder Vale Por aquí nada Ahí otro escudo Mira, mira, mira Primero vamos a saquear Ah, vale Repite la misma frase Muy bonito, muy bonito Muy currado, ¿eh? Ese aspecto No, debe de ser por aquí No veo nada, tío Es que Hay muchos cuerpos Hombre, si empiezo a cargarme todo esto Me quedo sin Ah, mira Ahí hay otro escudo Y espérate Que las cajas Son más importantes Que narices Aquí guardan Cosas interesantes Ahí está Y aquí Otra Ah, lingotes Bien, perfecto Está por aquí el escudo Dame el aquí Tocate las narices Chaval Tocate las narices Chaval Tocate las narices Aquí hay otro Tocate las narices Ah, espérate las narices Seguirá Puede ser difícil de decir Lo sé Pero ¿Pero podría ser él? Oh, sí Bastión Bastión Era big Broad Shoulded This one Seems smaller But Maybe it's the fire Did that Espera, ahí veo algo Ah, no Ostras ¿Dónde está el correcto? Espérate Que se escapa el perro Espérate Que aquí hay una planta Soy florista Festa número one Chaval Ya tú sabes Se va por ahí el perro Corre, corre, corre Gerard Corre, corre, corre Que se escapa el puto perro El perro El perro El perro Ahí estamos Pero hay más Mi lieutenant Demandó Que despegáramos En el comando Ballista Volviendo todo el mundo Y todo lo que podía decir Era Un soldado Con un estómago No va a entrar En la batalla Ahora ¡Mierda! Esa es una orden ¿Pero creeslo? El cretino ¡Para! Me matan Mis ríos Es difícil Llevar Eso necesita un perro Pero primero Quiero explicar Lo que está pasando aquí Bastion ¿Es que... ¿Es que... ¿Es que este Nilfgaard te encontró No No Él salvó mi vida De aquí la cruda realidad De la guerra O sea Ahí han demostrado Que ninguno de los dos Quería participar En la guerra Si no... Por cultura Por... Bueno Chantaje no Pero... Ya sabéis Lo que diera la gente Etcétera ¿No? En plan emocional La gente va a la guerra Pero realmente no Y aquí acaban de demostrar Que todos somos iguales Pues nada Eh... Yo le ayudaría Sinceramente A ser de claro Yo sí Eso Eso Paga Paga Chaval ¡Olé! Muy bien Pues vamos a por Sardinilla Aunque yo tendría que... Ir parando el episodio ¡Sí! Hemos terminado el episodio Y ha sido muy importante Muy buena Muy bonita Ahí los entresijos de la guerra Y nada Como siempre Espera Vamos a mirar aquí Mirando Al sol Eh ¡Qué foto! Esto es una foto Ahí Viendo el atardecer ¡Qué bonito! Pues nada Aquí Viendo el atardecer Y grabando ya la partida Como siempre Me voy a despedir Y nada Muchas gracias por haber visto el episodio Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y realmente Tengo muchas ganas de pasarme entero este juego Haciendo secundarias y todo O sea que Nos quedan meses y meses por delante Y como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre Que estén recibidas Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós